Yeeeeyyyyy, yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy dizendo Y aquíii... Púúúú Ruuuuu En un nuevo gameplay de gt5 Y hoy estamos con el señor con el señor rato y con timba En una carrera de gt5 Solo no, príngao Mira el timbao, mira el timbao, ¿dónde va a ir? Hola, que carrerita... Weeeee Que facilito Va, venga RMIUZ, quédate atrás Como de atrás, príngao, pero si vas ultimo tú ¡Hola, hola! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡No! ¡No me está pasando! ¡No veo nada! ¡Oh, maldito! Bueno, es que es tonto el raptor, ¿eh? ¡Nos hemos quedado del vallillón! ¡Nos hemos quedado atrás! Antes de seguir, el vídeo de hoy está patrocinado por Wondershare Filmora 12. Filmora es un programa increíble porque cuenta con todo lo necesario para poder editar todos tus vídeos con una facilidad aplastante como estas. Máscara de dibujo. Crea formas de forma libre con la herramienta pluma. Te va a permitir dibujar libremente formas de máscaras complejas alrededor de los objetos que tú quieras. Recorte inteligente. La herramienta Recorte Inteligente permite selecciones rápidas de personas y objetos impulsadas por IA. ¡Una pasada! Edita tus vídeos donde quieras, desde el ordenador en casa o mientras viajas. Con el servicio de la nube Filmora.io, los vídeos también se transfieren desde la aplicación móvil Filmora al ordenador para poder editarlos posteriormente. Por si todo esto no fuera poco, también han añadido fotogramas claves mejorados, capa de ajustes, estirar audios y nuevos atajos de teclado. No olvidarse que Filmora tiene un canal de YouTube donde te enseñan a editar como un verdadero profesional. No dudes en suscribirte si quieres aprender a cómo hacer tus mejores obras de arte en forma de vídeo. Y por cierto, Filmora está haciendo un evento en el que puedes participar y demostrar tus dotos editando. En este podrás ganar fabulosos premios como estos. No te lo pierdas si participas en Filmora co-creación. Te dejo toda la info en la descripción. Y ahora sí, descarga Filmora con el link que te dejo tanto en descripción como en comentario fijado. Gracias a Filmora por patrocinar este vídeo y ahora sí, seguimos con el vídeo. Gracias a Filmora. ¡Es por arriba! ¡Mira! ¡Timba lo ha hecho bien! ¡Tenga cuidado! ¡Mira! 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 ¿Dónde están? ¡Soy el mejor! ¡Loco! ¡Ya van super adelante! ¡Van super adelante ya! ¡Loco! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Rius! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que estoy más solo! ¡Que estoy más solo! ¡Vale! ¡Vamos para adelante! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Rius! ¡Que te estoy viendo! ¡Rius! ¡Yo no me alejo! ¡Yo intento adelantar a Timba que va primero el tío ¡Estoy jugando a los bolossossoss! ¡Loco! ¡Yo voy al último! ¡Toma Timba! ¡Va a tu casa! ¡Me cago en tu prima! ¡Que estaba jugando a los bolossossossss! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esta chaval! ¡Otra! 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 ¡Otra chaval! ¡Otra chaval! ¡Otra chaval! ¡Olaaaaaay! ¡Uy! 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 ¡Por detrás! ¡No! ¡Por detrás no! ¡Por detrás no! ¡Que duele! ¡Por detrás! ¡Que me está dando por detrás! ¡Ahí! ¡Me salgo! ¡Ven aquí Timba! ¡Vámonos! ¡Ostras, había un árbol en medio! ¡Chabía un árbol en medio! ¡Qué tontorron! ¡Qué tontorronísimo! Mira, 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 mira. ¡No, no, no, no! Me salí. Me salí. ¡Ay! Me he quedado, me he quedado. ¡No! Mira al Raptor, qué fringao. Me he quedado. Ya estoy con vosotros. El último vino por ahí. Yo estoy hacia atrás, pero tengan piedad. ¡Los mejores! ¡Somos los Power Rangers! Los Power Rangers somos uno de cada color, ¿verdad? ¡Coco, Power Rangers! ¡Rangers! ¡Oye, pobre… ¡Uy, el primero! ¡Te despeinaste aquí y yo! ¡Pero cómo corren tanto! ¡Madre mía! Es que traigo… El team va a traer Hanks, bro. ¡Y Raptor a tu casa! ¡Y te invento! ¡Me he salido! ¡Ya lo ponemos! ¡Ya lo ponemos! ¡Me he salido yo! ¡Yo soy un frisao! ¡Rius! ¡Alguien va a ir en último lugar! ¡Ostras, Santi! ¡Que viene el Mayo! ¡Que viene el Mayo! ¡Está haciendo un despeje! ¡Adiós, Rius! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, Mayo! ¡Mayo! ¡No! 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 el DIRUS se va metido con todo! ¡Qué mala gente, loco! ¡Adiós, Raptor! ¡Mira el Raptor! ¡Durr está, ahí! ¡No! 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 me han adelantado yo flipo que más suerte a por el a por el a por el ahora si que voy a ganar gente ahora si que voy a ganar y no me vais a pillar nunca en la vida como que no pero a mi no me tienes idiota ven conmigo me he tirado sin querer sin querer asqueroso me ha adelantado hasta mayo uy ya va en ultimo en ultimo lugar os quiero una para invisible no 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 me ha adelantado el rapto la del alta rastro del timba pero donde está timba el rapto que voy sonrano ah no no llegué loco yo a timba es que lo tiré sin querer si querían evitarlo no si, 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 lo querían tirar y se murió que me ha chocado raptor no llego no llego si llego si llego que hay que hacer que hay que hacer ahora que hay que hacer que esta pasando que esta pasando no llego no llego no ha llegado loco que hay que hacer que hay que hacer ahí hay que darse la vuelta muy exigidosamente yo si que he llegado entonces no no llego brincao esto es imposible quita quita rius hasta luego como que hasta luego voy a ganar yo ahí estamos rio humano real rio humano real si gano la partida vamos vamos si gano yo no si gano yo no lo es vamos 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 ahí donde estamos si te voy a esperar así para que me ganes hola que ya vienen por ahí chaval por supuesto ya estamos cerca de ti anseroso no 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 vamos salta a la vez salta a la vez salta a la vez lo estoy viendo eh no 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 me cago en la leche no no raptor y ahí viene el timba hay que pillar el rebujo hay que pillar el rebujo a raptor no me pillen nada uy que es esto no 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 que se me da la vuelta ahhh otro tubo vale hay que colocarse recto hay que colocarse recto y caer de pie hay que caer de pie raptor ha caido perfecto por ahí vienen los otros dos yo tambien yo tambien salto adios tipa tipa voy primero no no raptor venga a tu casa fricao dios mio que raton bro un desecho del mayo estas desecho del mayo si completamente ahi vienen los dos otra vez creo que tengo la victoria creo que la victoria esta ahi delante ahi delante esta la victoria quien es esa la victoria por lo que no es la derrota adios timba no que es esto hostia chaval hostia chaval madre mia ¿quien viene? ahí viene el mayo uy muy gaaa pero donde esta la victoria ay hostia atropellado a dos personas mayo me va ganando uy primer lugar primer lugar primer lugar loco no no me lo puedo creer veo la meta veo la meta veo la meta nooo hua bien último lugar a segundo lugar vámonos gracias mayo fringadísimo timba perdió el fringado al rato el club primero acaba perdiendo ese hombre eeeh mira este moco pa ti mayo toma pa ti uuuh que rico la la el mal ah Gracias por ver el video.